La unidad 1 se denomina Fundamentación de las Necesidades Educativas Especiales, desde el componente epistemológico-teórico y la evolución del concepto a lo largo de la historia. En ella se desarrollarán temáticas como necesidades educativas, necesidades educativas comunes o básicas, las necesidades educativas individuales y las necesidades educativas especiales. Estas últimas se tomarán en cuenta de acuerdo con el factor del cual se derive. Tenemos entonces las derivadas de los factores cognoscitivos, las derivadas de los factores físicos o de movilidad, las derivadas de los factores sensoriales y de la comunicación, las necesidades educativas derivadas de los factores mentales y psicosociales, las necesidades educativas derivadas de los trastornos del espectro autista y las derivadas de la discapacidad sistémica o múltiple discapacidad. El desarrollo de estos fundamentos epistemológicos, teóricos y la evolución de ese componente histórico contribuirá a que los vinculados a este curso, al final, puedan apropiarse de los elementos teóricos válidos desde el contexto de la academia y la normativa, con sus concepciones hasta llegar a una reconstrucción de las necesidades educativas especiales. Además, ayudará a establecer diferencias entre lo que es el concepto de necesidades educativas y necesidades educativas especiales. Identificar esas necesidades y las diferentes dimensiones, desde lo cognitivo, sensorial, físico y la comunicación, los factores emocionales y sociales. A reconocer la importancia de la escuela como espacio para que los niños aprendan a vivir juntos, a desarrollar esos elementos conceptuales que soportan la inclusión como un nuevo enfoque educativo a fin de lograr aprendizajes significativos y coherentes con el momento histórico y la demanda del contexto. Además, a reconocer la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales como una experiencia de diversificación de su práctica pedagógica. A reflexionar sobre la heterogeneidad de sus estudiantes y asumir la inclusión como una opción de favorecer todo. Es importante que al finalizar este módulo construyas una presentación en PowerPoint que muestre la evolución de ese concepto de las necesidades educativas y que a la vez pueda sensibilizar al aproximarnos a ese concepto. Sugerimos para esto realizar un organizador gráfico. Otra de las actividades es realizar un cuadro comparativo entre las necesidades educativas especiales.